Y bueno, volvimos con las dos cientos de rayos. Este receso del que ustedes no hicieron ni puta, diga, porque... Fue un receso en el que cambiamos de mapa. Y bueno, hablando... Y bueno, hablando de cuernitos, básicamente ustedes saben porqué a los vikingos siempre los pintan con cuernos. Nooo... Bueno, yo lo sé, pero los espectadores no saben. Bueno... Perdón, es fácil, gente, porque a los... Los... Espere, que me están dando un lag y me están matando por la espalda. Ah... La espalda, en serio, el lag. Típicos, típicos lags. Sí, típicos lags. Bueno, a ver, otra vez. Es porque al... Los vikingos llegaron hasta... Hasta muchas de las... Los cristianos. Los templos cristianos. Y ellos pensan... Por su... Por su fuerza... Su... Su físico más que... Su físico no. Por su fuerza y su... Brutalidad. 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 Decían... Pensaban que eran demonios. Entonces por eso los pintaban en los libros de... Pues en lo... En las cosas que ellos hacían... Los pintaban en cuernos. Aunque ellos en realidad nunca llevaron cuernos en el casco. Porque eso no tiene sentido. Básicamente si llevas cuernos en el casco... Alguien simplemente te puede... Te puede... Ahí... Te muero junto a la guerra. Puede agarrarte... Puede coger uno de esos cuernos... Y no te vas a recortar hasta la casa directamente. Sinceramente yo me imagino acá... Por lo que le agarran un cuerno. Es como si... Es como si... Los cuernos para una batalla... Como la tenían ellos... Es básicamente un chiquillo. O sea... Era tan simple como que te podían dar el casco... Morías. Te podían dar por muerto. Porque te tiraban muy fácil. Pero si hay que admitir que... Los cuernos eran... Es por lo que no existen un vikingo. Pero es por eso... Es por lo que les digo. Y si... Como ven... Yo soy el peor... Mundo del mundo. ¡Vale ya! ¡Ay! ¡Ah! No lo logré que era... No me había más. ¡Que puta! ¡Au! 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 ¡Yo no hice nada! ¡Señora tenía más vía que eso! ¡Juro que yo no fui señora! ¡Juro que yo no lo hice! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Mantamos un camper! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo ahí? Yo me he utilizado la pistola del... Del scout. No me lo creo. Pero es que es muy extraño que yo utilice la pistola. Porque es malísimo. A mí me parece mucho mejor. Si eres... Si tienes buena puntería. Para cargar... Dos o tres disparos de la escopeta. El lag me impide de volver cohetes. El lag me impide de volver cohetes. Es como que le doy. Le doy. Uno. Dos. Tres. Ahora le hace la iglesia. De ahí... Ese tiene el Face of Mercy. Calculé tres segundos antes de... ¿El qué? El... No... Si el Face of Mercy. Fue puta ese sniper. No, la máscara de Jason. Ah, ya. Se le llama la máscara de la piedad. Sup. La cara... La cara de la piedad. Ah, si. Pues esa es la torque. Pero... Pero... ¿Quién ese? No, eso no tuvo sentido. Eso no tuvo sentido. No, porque es que... El cohete... Él le disparó usted y se le volvió. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Pensé que le había volvido el nudo. No creo que fue el tuyo. No, porque es que él me impactó... Ah, sí. Y de un momento otro... Y de un momento otro le salió un cohete de lanzacohete. De lanzacohete. De lanzacateamos. Y me creo yo que caray. Entonces se fue el de... Ok. Los... Los papás. Oh, my... My nigga Totoro. No, que este tipo... Bueno, pero yo soy muy límite con los montes. A mi... A mi... Con un hombre estúpido. Joder mierda. Poco imaginativa. Es como que... Ojo para los que... Ojo para los que hoy desunen en los comentarios. Básicamente. Ojo para los que tienen nombre de un personaje. Nah, nombre de un personaje no es tan malo. No, ojo. Soy un cohete y me morí por no ser capaz de verlo de quemarte. Pero a quemar el Pyro que... Ah, no. A quemar Pyro. A quemar... A quemar el Pyro. De toda la vida, checho. De toda la vida. A quemar. A quemar los Pyros. Es que este juego no tiene ni puta lógica. O sea... El aire... El aire comprimido de los aliados... No mames. Me dio un airshot. Me puede matar todo lo que quiera. Emmm... El aire comprimido de los aliados lo apaga uno. Pero de los enemigos lo manda a volar. Así no esté que... Pues si no está acabando... Ah. Este tipo está dando mucho asco. Gente, los críticos. Y que no sé llegar por otro lado. Tienes por... La espalda. Todo el rato. O sea, por... Es que lo peor es que es por la espalda. Hay otra cosa. Es que a mi siempre me voy a la sesión. Este tipo no tiene ningún skin. Pero... Veo el skin... Un skin que yo tengo. ¿Cuál? La que me conseguí intercambiando de... Muere, zorra. Nos hallamos... Esperen... Estos pasos de la vida. ¿Cuál? 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 No, por qué. No, por qué. He hecho otro. No, no. Por cierto, una cosa que odio. El fuego. Pero odio. Es que no me deja ver. Yo lo que odio es que... Oido muchísimo que no me deje ver el fuego. El fuego. No el fuego. El fuego. 200. Eh, 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 eh. ¿Sabe que odio yo muchísimo? Yo. Que cuando el fuego... Esa bomba, no está cambiando. Cuando el fuego... Cuando el fuego le da la gana de soplarlo a uno. Sí. Muchísimo. Porque eso ahí fue como que tenía 200. Todavía que 43. Y yo. ¿Cómo? ¿De qué me cuenta caballero? ¿De qué me cuenta usted? Amable e ilustre caballero. De respetable familia. De respetable familia y mejor renombre. No, pero me maté a un scout que se quedó con 24 de diario. Eh, mejor scout forever. Le poder pego con el scout y matarlo de uno. Y para que su compañero no se vea tanto. Pero no. Ahí se va con la pan. Ahí. Ah, te mataré. Te panearé. ¿Cómo se va a llegar ahí? ¿Se imaginan? Donde usted llegara a una plaza de mercado y le dijeran. ¿Usted es hombre? Y le responde. Sí señora. Y dice que ah, muy buenas tardes ilustre caballero. De buena familia y de mejor renombre. No, no. Eso es un spy. Hay un spy de frase de usted. Ah. ¿Y usted por qué no lo mató? Lo intenté. Ya. Estamos. Lo pero es que estamos en equipos enemigos. Oye. Wow. Por cierto, lo que no entiendo es yo por qué. O sea, mi fuego a ti nunca te va a dar. Es imposible. Ah, maldita sea. Es ofendido. Mi fuego es imposible. Yo nunca lo he podido comprender. No puedo creer que perdíamos por tres peludos. No, no puedo creer. Eso está ahí como que... Ah, perdimos. Perdimos porque como siempre el poco no quiere dar. Es que me dio mucha rabia porque como que vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. No vamos a ganar. Por tres huevos putas pelos. Vamos a perder. No. Pero es que... No era uno de ustedes, era el puto autor. El fan me intentó. Ayudar todos mis críticos a las redes pero... Está asombrado así de su team work. Holy Cooperation Ahora van a ver ustedes lo que es una conexión física y mental, porjad... ¿Dónde he salido? A ver, no... Yo solo entese que en el equipo enemigo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Poooooooo! ¡Ojo! ¡Ojo! La madre del cohete a nivel experto ¡No me di cuenta que era! He estado en un cohete, se lo devolví... El Pyro explotó Moré al Pyro Las direcciones del cohete ¡Howson! ¡I'm the best! ¡Howson! Llevate el Pyro, dice el Pyro ¿No vas a un Pyro de vento? No vas a un Pyro de vento No sabes muy bien porque es la gana Si, soy Le pegue el cohete Le da muy atrás Ah, no veo municiones Ya le di Puta madre atrás Escopetazo No, no se vale, está tan transportando eso Con TP no se vale Con TP, está Eso me parece que este punto Está demorando como 7 años ¡Eramos 400! Intentando capturarlo Ojo con el, ojo con el escopetazo Ojo con el Heavy No supe que hacer No supe que hacer contra el Heavy No comprendía, fue que... No es serio, fue como que voy por él, me devuelvo ¿Qué hago? Eso dijo, eso dijo mi novia La primera vez que le pelé el apoyo No supo que hacer Suceder no comprendía que era un objeto tan grande En la pelvis de un ser humano O Cosmos Cuando veo por primera vez la nevera abierta Y la patrota ya Alucinado Con la patinadora A ver, usted le muere No pues no le muera Por cierto, a todos los que sean enemigos De los caes del Zodiacos llegan a matar a Llegan a matar al gato de sombra Ganan en la guerra Es la guerra que está peleando con todos los caes del Zodiacos ¿Por qué no o qué? Eso si, no sé, no tengo ni idea Tiene al teniente, hombre Pero usted como piensa quemar alguien que te da el Zodiacos O sea, no lo quemo Y después la no critico No es para matar Para joderme Es que en serio Es un juego que... no lo comprendo Como hay nota que no estoy hecho para devolver quests y no para quemar No, pero es que en serio, eso fue súper extraño ¿Quién le envió? Una persona de un poquito Brokechamps Y no Brokejamps Es Brokechamps ¿Es Brokechamps? Ah, Checho, lo limitamos muchísimo a daño Voy Ni según el nombre es daño Un pedazo de nombre Un pedazo de nombre LICIADO ¿En serio? ¿No lo quemo? Si lo quemo Ya, pero cuando morí No comprendo como es que de tipo nunca lo logro quemar Y además que no voy a ir, huyo, te chobrejas, te chobre No, 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 que en fin Si yo ya al puto mi artil, la ultima no la has hecho por que matarlo Tenía la, tenía la conchilla y lo había activado Y que? Como que y que? Eh, ya me mataste a Scope O no? Si, no, me mata el, Nemo Man Ok Ok Tenemos un punto de control Tengo mas lui Pero que si oye llegar aqui? Quema de los que puede y que lo hay que empieza El Man, al final cao el ingenio tampoco puede haber querido la que ha pasado No las permitas, si tu sabes alguna mierda No, no es ni siquiera mas No, no es ni siquiera mas No ha dicho y nunca le chobre de que hablamos ¿Y que estabamos hablando antes de que no es posible algo? Ah Oye que, me entera que Kai no me muere No me lo pongé Me tiré con el pico hacia la vida Ah, el lag Me tiré con el pico ¡Qué asco! Este tipo, el Blood Out of Way No entiendo el que tiene ¿Por qué? Es porque empezó a disparar Mi PC no lo comprendió Lo intento quemar, le pongo el lanzallamas en la boca No lo comprende No pregunte el que tiene, pregunte usted que tiene Que le laguea cuando lanzallamas Ahorita me laguea a veces con el lanzallamas Ya, pero es que Checho Es como que no estoy disparando, no estoy haciendo nada Y se me laguea a mi Ay, ok Hay un mensaje de no retender los paraíso Es mentira Wow Ya apareció un scout Ay, por cierto Nunca se piden de eso de que Un mangler no se pueden robar los cohetes Es mentira 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 Yo lo sé de vuelta Yo lo sé de vuelta Me han matado a mi Volviendo mala mierda Yo lo sé de vuelta Escuchenme, no estoy loco No, es horrible O sea, eso cuando pasa eso es horrible Porque es como que supuestamente no puedo volver Y muero con eso Yo no, ok Dentro Checho Tengo 44 de municiones Y yo por eso no juego Yo con 44 Pero 44 de municiones yo no juego Y con 88 tampoco Esa partida mas Déjame ir en esa punición Joder puta ¿Qué? Hay una caja de municiones ahí al frente Por dios los puntos Checho, devolver cohetes pa' Devolver cohetes pa' Devolver cohetes pa' Pob Thompson Yole alphabet La marca Veá La C